¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Programa súper ecléctico de vaso como siempre, como ya es una sana costumbre entrando en el último tramito del año. La verdad estamos muy pero muy contentos de presentar este programón de Banda Soporte que va a tener de todo, como siempre. El rock de punta a punta pasa por Banda Soporte. Me gusta el eslogan, me queda lindo. Ahí está, bueno, arrancamos ya mismo. Sí, ya tenemos un montón de cosas, Rubino, no podemos esperar más. Así empieza esta emisión de vaso, mirá. Bien amigos, lanzamiento Roque Maradero 2017, el placer de estar con Gaby acá, representación de Las Pelotas, nada más y nada menos. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés en la mano? Me regaló un disco. Mirá, justamente para, bueno, se hizo encima, ¿no? Se hizo encima, el accidente. Perfecto, luna de miel en la mano y después esta. No, bueno, la verdad que acabamos de compartir un momento acá con todas las bandas del rock embaradero y con ganas de que llegue ya febrero, calor y a rockear. La grisa es impresionante. No, es impresionante, la verdad que muchísimas bandas, muy variado y antes preguntaron un poco esto, ¿no? De esta mezcla de cosas y me parece que tiene que ver con que la gente ha crecido y puede escuchar diferentes estilos sin pelearse, sin que uno porque sea punk, el otro es un boludo ni nada por el estilo. Hemos madurado. Hemos madurado como sociedad y eso es muy importante. Desde el monte que abrazo, camino sin explorar, calmará la lluvia este desierto. Con el alma en las manos, tratando de descubrir, ¿qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Y la perra de los paridos también va a ser parte de este rock embaradero y obviamente pasan por Banda Soporte, ¿cómo andan? Bien, bien, muy contentos, acá disfrutando el evento, encontrándonos con amigos, bandas, amigas. Me gustan los eventos, ¿no? Sí, es divertido, es bueno, el confetti. Confetti. Muy bien, muy bien, está perfecto. Es una banda que le gusta, cuando es invitada y tratada cordialmente. Somos una banda muy sociable, nos encanta este tipo de eventos, pero no, contentos por un 2016 que fue muy amistoso, la verdad. Es lo que iba a decir, fue un gran año a pesar de la quebradura y la fotosensibilidad de él, fue un buen año, ¿no? Fue un gran año, giramos mucho, tocamos un montón, las fechas en Buenos Aires, tremendas. Y bueno, y cierra el repalo con la invitación de los amigos La Berizzo a River, que bueno, hace unos días lo vi tocar en Laya ahí y lloraba de pensar que me tenía que subir ahí. Una locura. Y bueno, del Festival Mezcal también, que es tremendo, al otro día de River en el Conex. Y bueno, y empezar el año con el Varadero, que también por tercer año consecutivo, viene, 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 se viene poniendo. Simplemente yo perdí, y no hay otra vuelta, solo te quiero decir, que olvidarte fue esa. Y parte de esta grilla de rock en Varadero también, como no puede ser de otra manera, salta a la banca, obviamente. Acá con Beto en representación de la banda, en este caso, te mandaron Solar y no, estaba vivo un par de pibes por ahí, ¿no? Sí, estaban Juanjo y Pili, nos turnamos. Pili fue a la conferencia, Juanjito se quedó escabeando por ahí y yo vine acá arriba. Está claro, a quién le tocó la mejor parte, ¿no? La mejor parte le tocó. Pero bueno, está bien. Es el último que entró y encima tiene privilegio. Una cosa, una cosa tremenda. Se arrancó así, digo, no quiero imaginarme cómo viene. Bueno, ¿cómo está Che Salta a la Banca? Preparándose justamente para este rock en Varadero, pero han tenido un gran año, ¿no? Hemos tenido un gran año, la verdad. Laburamos un montón, bueno, creo que como lo que más laburo nos dio fue el Gran Rex, que fue armar todo el set acústico y toda esa movida y fue para nosotros un logro enorme. A usted no le gusta darle muchas vueltas a las canciones cuando hay fechas especiales, entonces... No, no, no. Una locura la que hicieron. No, 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 fue tremendo, sí. Sí, sí, fue mucho laburo y la verdad que nos sirvió de base para que esas canciones volvieran a tomar un protagonismo en las listas de la banda, que era algo que para nosotros nos debíamos. Entonces ahora las listas de Salta a la Banca están un poco más equilibradas porque estamos haciendo muchos temas viejos que son lo que la gente más pide. No hablemos de la lista, igual que no quiero que lo pongan. No, 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 pero no vamos a nombrar ningún tema. No, pero estamos haciendo más temas viejos en la lista, pero más de la forma que nosotros querríamos que suenen. ¡Seremos eternos! ¡Seremos infierno! ¡Seremos el fuego! ¡Seremos el fuego! ¡Seremos la bronca del fin que resuva! ¡Por ser emoción y amor por canción! ¡Seremos eternos! ¡Seremos infierno! ¡Seremos el fuego! ¡Seremos los ciegos! ¡Seremos la bronca del fin que resuva! ¡Por ser emoción y amor por canción! Bueno, ¿y cómo se preparan para Rock en Varadero en lo particular? Han tocado ya en varias de sus ediciones. ¿Cómo lo viven ustedes en lo particular? Una alegría, siempre una alegría. Es un festival que a mí particularmente me encanta, así que es muy lindo. Es muy lindo por todo lo que se arma, todo lo que se arma en la previa antes de salir a tocar, la gente con la que te cruzás, en todo sentido es un festival buenísimo, así que nos entusiasma mucho de ir siempre. ¡Sata a la banca! También va a ser parte de Rock en Varadero 2017. ¡Seremos eternos! ¡Seremos infierno! ¡Seremos el fuego! ¡Seremos los ciegos! ¡Seremos la bronca del fin que resuva! ¡Seremos, seremos, seremos, seremos! ¡Seremos, seremos, seremos! ¡Sí! ¡Talguera! Y Sueño de Pescado también va a ser parte de esta grilla de Rock en Varadero, en este caso debutando en el festival. Sí, de una vez. Espectacular lo que está pasando con la banda. Sí, gracias a Dios, con el empuje de abajo y de a poquito, se fue acomodando como en un lugar. O sea, vamos a estar participando en Rock en Varadero. La banda no es, por ahí en cierta forma, partícipe de cuando uno viene así luchándola tanto y todo. Viste, a veces en los festivales y todo se complica la cuestión de espacios, tiempos. Nosotros damos un show que laburamos en varios aspectos. Pero bueno, gracias a Dios. Y los pibes se tiraron a bancar la movida y a darnos el espacio, el horario y la circunstancia apropiada como para que nosotros podamos dar el show. Así que estamos agradecidos y muy felices. Está bueno lo que están haciendo porque han construido un lugar muy propio y lo están defendiendo y es a que hacerlo. Es que en cierta parte, lo que te decía Manu, nos dieron el espacio para construir el show como nosotros lo hacemos. Por eso no somos partícipes de estar en festivales, pero nos dieron el espacio para poder montar nuestra escenografía, el show como lo construimos de principio a fin. Que es una cuestión artística completa, lo audiovisual, la escenografía, lo musical. Y le agradecemos a la gente que nos invita por el espacio para poder hacer lo que hacemos nosotros. La van a romper, yo te digo que la van a romper y no me la estoy jugando de lo más mínimo, la van a romper, estoy seguro. Sonido del Pescado también parte de este Rock en Varadero 2017, arriba. Amigo, hermano, si te vuelvo a cruzar en un tiempo, ¿me podrías decir qué? ¿Por qué soltaste la mano de aquel que todo te dio? Voy hasta el final y te digo, no voy a bailar sin la gran, durando un rol sin vuelo. Soy de los que suelen te agarrar su corazón entero. No voy a tomarme nada más para escapar del fuego. Soy de los que saben ir a mí y terminar en cero. Y no es casualidad que al lado de las promotoras, esté Ale Curz. ¿Cómo te va? El Bordo también presenta el Rock en Varadero. ¿Qué presentación? ¿Todo bien? Sí, bueno, dentro del mundo del rock. Enganchamos, enganchamos. Pero sos de los que mejor come. Bueno, gracias. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, feliz, feliz. Hoy lanzamos nuestra canción, el primer adelanto del disco nuevo, Corazones Olvidados, ya está en YouTube, ya está empezando a circular. Parece que a los amigos les gustó, a la gente les empezó a gustar, así que contento. Bien, el conteo ahí de la vista va funcionando, así que eso es un buen termómetro. Viste que ahora es así, lo subís y al toque ya tenés la respuesta. Hoy mi mamá me llamó, me dijo, Ale, tiene un montón de visitas en YouTube, tiene un montón. Bueno, bueno, vamos, vamos, buenísimo, buenísimo. Re contento, también contento de participar del festival. Está buenísimo que se siga haciendo, porque en un momento se suspendió, se dejó de hacer y ahora está teniendo continuidad, así que tenemos que apoyarlo, la banda tenemos que estar. Y me parece que es una buenísima alternativa para arrancar el año con el pie derecho. Es importante, ¿no? Cada año reafirmar esa cosa de la vuelta y que sea sólida y demás. Siempre lo hablamos incluso en el mismo festival. Bueno, para ustedes es un festival también especial. Sí, para mí es especial, como ya sabés. Siempre que fuimos es como que arrancás el año con el pie derecho, es una inyección de energía. Te encontrás con un montón de gente. Es sorprendente. Para mí cada vez que fuimos fue una sorpresa y, bueno, siempre queremos estar y contentos de que nos inviten. Vamos a conocer bandas que quizás no conocemos, hablar con alguna que ya conocemos, escucharla del costado al escenario. Es una re linda oportunidad. Así, 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 así. Llega el festival más rebelde Y tu banda puede ser protagonista Banda Soporte te invita al Buenos Aires Rebelde 2016 Dos minutos Flema, Melian, Shaila Y muchas más Revientan el Conex Una oportunidad única Para hacerte escuchar En el festival más rebelde de todos Mandanos tu video A nuestra fanpage en Facebook Y se parte del line up del Buenos Aires Rebelde 2016 12 de diciembre Centro Cultural Conex ¿Te lo vas a perder? La Vela Puerca Festeja sus 20 años En Tandil El domingo 11 de diciembre En el Club Unión y Progreso Quintana 450 20 aniversario de la Vela Puerca Vení a disfrutar de una noche de clásicos Conseguí tus anticipadas con descuento en Manhattan Metal Rock VelaEntradas.com Y TuEntrada.com Agotado estoy Ya no puedo más Tengo que salir de aquí Miro alrededor y las cosas están igual que antes Todo va a liberar la bestia que alimento con recuerdos Imaginad una canción Propulsión mental Puesta a punto aire para respirar El motor pide agua a la cabeza musical El motor pide agua a la cabeza musical Miles de medios que están trabajando en lo que es el lanzamiento de Rock Embaradero Otros esperando Fijate un montón de colegas que están acá Disfrutando de los artistas Que se han acercado en este caso Eli y los Gardelitos ¿Cómo anda eso? Bien, bien Muy contento acá de estar participando nuevamente en el festival Hemos sido convocados Una vez más por la producción En un acto de inconsciencia Repetido Nos carmienta Pero bueno Viste Viste como decimos Nosotros aprovechamos esa inconsciencia Una parada que les queda bárbara me parece La vamos a pasar bárbara Y aparte Bueno, que se yo Es la posibilidad que nosotros tenemos de difundir lo que hacemos En vivo Exactamente Una banda que se nutre del vivo justamente El público lo espera muchísimo Y me parece que la parada anterior Justamente Rock Embaradero Dejó una huella Me parece que dejaron ahí Como un lugar para ustedes Por eso se repite ahora Sí, la verdad que extrañamos El año pasado No estar en el festival Así que esta vez Estamos de vuelta Y esa vez que tuvimos Que habrá sido la primera La primera, claro La primera edición Bueno, estuvimos con ustedes Nos morimos de la risa como siempre Lo pasamos bárbaro Bueno, estaban con el disco Me acuerdo ahí, ¿no? Recién lanzado Un poco de ese material Que medio lo estaban presentando ahí también ¿Cómo están ahora? ¿Cómo es la actualidad de la banda? ¿Con qué se viene este Rock Embaradero? ¿Con qué sorpresa? No, ahí ya me parece que vamos a estar Haciendo un repaso De toda la discografía de la banda Creo que ahí nos vamos a sentar En lo que es Revisar Cada uno de los discos En parte, ¿no? Porque siempre un festival Es más acotado El recital que uno hace Pero Más repartida La selección de las canciones ¿No? El repertorio En todo lo que es La discografía de la banda Yo creo que más le gusta a la gente Básicamente, ¿no? Sí La vamos a pasar bien La otra vez hicimos Algo que era lo que nosotros sentíamos Y esta vez también Vamos a hacer lo que sentimos Pero bueno Es otro momento Así que creo que lo vamos a disfrutar Lo vamos a compartir a pleno Con las bandas también Que vamos a estar ahí compartiendo escenario Vamos a pasarla muy bien Mientras tanto Al son y gozamiento Con la esperanza De llegar hasta vos Para decirte Hoy todo lo que siento Que es lo mismo Que tal vez sientas vos Y los amigos de Sick Porky También son parte de este rock emparadero ¿No? En un escenario alternativo En este caso Sí Va a ser Spotify Es la primera vez que se hace Así que muy contentos Por la oportunidad Y empezar en un 2017 Con todo Están en Spotify, ¿no? Estamos en el escenario Spotify Tenía que haberlo preguntado antes Pero no, no Pero está la banda Está en Spotify La banda está en todos nuestros discos Ahora va a salir en dos semanas Nuestro cuarto disco Que también va a estar en Spotify Así que estamos muy contentos Bien, así que bueno Con material nuevo Un gran año que se viene Para los Sick Porky Un placer encontrarlos nuevamente Nos hemos cruzado Hace ya como 10 Que nos venimos cruzando Y así seguiremos, ¿no? Así vamos a seguir, claro Porque abandonar No vamos a abandonar Así que bueno Como siempre un gusto Hablar con ustedes Un placer Los Sick Porky También parte de este rock emparadero En este caso En el escenario Spotify Ya no es para mí 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 Como es que también es parte De rock emparadero Y están acá en Malos Soporte ¿Cómo andan? Bienvenido al programa Nunca te hemos tenido No, nunca, nunca Nunca Es un placer Un placer para mí Un placer enorme estar acá Apoyando Y acá con el amigo Carucha Que se ha apartado Porque lo hemos apalabrado Para que no nos coma la nota Claro, porque sí Igual estuvo bien Porque por motus propios Fue que dijo Che, está bien Esta vez me voy a abrir un toque Por supuesto Y por supuesto Agradecer a los grandes amigos De Banda de Soporte Como siempre En esta misión Que es lo del rock Con alegría Este paradero rock Muchos medios Compartiendo Y ustedes que siempre Le ponen un corazón y amor Y saben que los quiero mucho De verdad Nosotros también Pocos tipos Con tanto carisma Como Carucha El camarógrafo este Que le pone toda una onda Terrible Aguante Saluda a todas las cámaras Saluda a todos Carucha Carucha está hecho Para el spotlight La cámara lo ama No sé En los 80 No comía nada Ahora Alegría para todos Alegría para todos Bueno ¿Cómo se prepara Para este rock en paradero? Y bien La verdad Que es un año fuerte Para Coverheads Porque lanzamos el disco Que sale por Sony Level Music Que es una Una nueva discográfica Que surge de Sony Este Con MTS Y son todos Tranqui No MTS Y Sony Tranquilo No relajado Este Y son todos temas propios Han esperado por cierto Si Tenemos muchos invitados Está El Chiso Está Pato de Airbag Y la verdad Que es una apuesta fuerte De la banda Para empezar a A tocar nuestros temas Y para mi Es un placer Estar al lado De Carucha Y de los músicos Que nos acompañan Solo vos Sabes Nada fue lo que pude ser Solo así Al plan final Tuve comenzar Solo vos Sabes Nada fue lo que pude ser Solo así Al plan final Al plan final Es el mejor momento De Coverhead Yo creo que si Porque bueno Con Tripa También Hay una química Impresionante Es como Como te contaba Un altar En todo el terreno Una persona Que no canta mucho Viste No canta un montón Canta El canta de verdad Lo mío es todo La verdad Canta Yo se hago bailar No Carucha La rompe Escuchen el disco Y el primer corte Con el Chiso La rompe La rompe La rompe La verdad Mil vidas Ya dentro de muy poquito En toda la disquería Va a estar Para todo el país Around the world También Y Esto es Bando soporte Estamos ¿No? Bando soporte ¿Para qué? Soporte De banco a full Siempre Y nosotros Bando soporte De banco a full A los Coverhead Pero Carucha Hace una nota ahí Y una nota acá Y tiene que repasar Por las dudas Y a vos también Esta para donde es Claro Coverheads amigos Con disco propio Canciones propias Una alegría Realmente Y nuevas incorporaciones Así que También son parte De la grilla De Rockemar Acércate solo un instante Escúchame si lo quieres hacer Toma los plavos Y quizás entonces Tal vez me puedas comprender Leo de Checo Representación De Ataque 77 Una sana costumbre En el Rockemaradero Bueno Sí Está buenísimo La verdad que Estuvimos el año pasado Y en ediciones anteriores Cuando lo gestionaba Otra gente Hace más de 10 años Años A Diría mi abuelo Años A Exactamente Así que Con muchas ganas Y expectativas ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta Que en este varadero Ataque 77 Va a estar presentando Nuestro EP Triángulo de Fuerza Que es el adelanto De nuestro próximo disco Que va a salir Entre marzo y abril Así que con ganas De que la gente lo escuche Que vamos a incluir Algunas canciones En nuestro set list Además de los clásicos Bien Así que con adelanto Con material nuevo Está buenísimo Para que la gente se acerque Además la parada Es espectacular ¿No? 3, 4 y 5 de febrero Ahí en Valero Va a ser calorcito Va a estar lindo Va a estar buenísimo Alguna Ataque 77 Va a estar el 3 de febrero Así que Vamos a disfrutarlo Nos parece muy importante Que en un festival De estas características Tener importancia A bandas nuevas Bandas que la vienen Batallando hace mucho tiempo Bandas como Mustafank Como Buffer Como Cruzando el Charco Como rivales En fin Está buenísimo Que todas esas bandas También toquen Con bandas Como las pelotas Como el bordo Como humildemente Ataque 77 En fin Carajo Está buenísimo Bueno y un año especial Sin duda para Ataque Como decías Porque se viene el material nuevo Nada más y nada menos ¿Qué me podés contar A nivel sonoro De la banda? ¿Por dónde fue la búsqueda? ¿Cómo está esa cocina Del nuevo disco? Bueno Yo creo que La gente se va a encontrar Con canciones Que lo van a sorprender Como Canto Eterno En este caso Del volumen 1 Este P de 4 canciones Y después Hay un sonido característico De Ataque También hay otra canción Como A Cielo Abierto Que es una canción Que habla en contra De las mega minerías Que está bueno Que la gente escuche La letra Y después Última Generación Y Como Salvajes Que son característicos De Ataque Pero con un sonido Diferente ¿No? Bueno Me interesó Voy a estar atento Entonces a lo que se viene Lo nuevo Ataque 77 Será presentado En Rock Embaradero Y pasó por más Podrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Llega el festival Más rebelde Y tu banda Puede ser protagonista Banda Soporte Te invita al Buenos Aires Rebelde 2016 Dos minutos Flema Melian Shaila Y muchas más Revientan el Conex Una oportunidad única Para hacerte escuchar En el festival Más rebelde de todos Mandanos tu video A nuestra fanpage En Facebook Y se parte del Line up del Buenos Aires Rebelde 2016 12 de diciembre Centro Cultural Conex ¿Te lo vas a perder? ¡Diversión!